a la bolsa y el más de tomadas de pelo Maliyani Marín ardió en cólera cuando un pretendiente trató de sorprenderla con un regalo carísimo que resultó ser pirata. Tremendoso pasó Maliyani Marín cuando un pretendiente quiso quedar bien regalándole una cartera que resultó pirata. Yo cuando la vi la vi rara porque aparte tengo muchas cosas de esa marca, pero dije bueno puede ser una edición especial, ni siquiera me importó, me gustó el detalle porque a me gusta en especial mucho esa marca, pero ellos le ponen a todos, o sea tú tienes la facilidad de ir a ponerle tus iniciales a las bolsas, las carteras, todo de esa marca y yo soy pues muy clienta de ahí y cuando llego con la cartera para que me le pongan mis MM, que son mis iniciales, pues me dicen que es falsa y yo así, ¿cómo? Definitivamente el galán perdió oportunidad de conquistar el corazón de la cubana porque nunca le perdonó semejante barbaridad. Yo pienso que no a la piratería y sobre todo cuando alguien compra algo pirata para regalártelo, es que a mí no me gustan las personas que tratan de aparentar más de lo que es, yo creo que si no te alcanza para una bolsa de cierta marca, compras a lo que te alcanza y lo regalas con mucho cariño, porque lo importante no es este, hay veces las cosas físicas, sino la intención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!